Se va a restringir al consumo de bebidas alcohólicas antes, durante y después de los partidos de fútbol, pues de lo contrario ameritarán sanciones tanto para los jugadores, equipos y la propia liga, advirtió Judith Guerrero López, alcaldesa de Zacatecas. Esto con la finalidad de erradicar las riñas y actos violentos que hacen estado presentado con frecuencia en los encuentros deportivos de diversos equipos que forman parte de la Liga Municipal de Fútbol, la cual, añadió, también ya fue sancionada. El ayuntamiento aprobó la constitución del Consejo Municipal del Deporte, estaremos en breve tomándoles protesta, no son personalidades, son asientos que tendrán ahí las diversas representaciones del deporte y desde ahí se tomarán acciones. Por lo pronto se ha sancionado ya a la Liga que promovió este torneo, pero que se consumió alcohol. Con la constitución del Consejo Municipal del Deporte se creó un reglamento que especifique las sanciones a las que se pueden llegar a ser acreedores a quienes participen o motiven riñas. Estas, dijo, deberán de ser creadas tanto con la participación de las autoridades municipales, la Dirección de Seguridad Municipal y los propios deportistas. Guerrero López resaltó que incluso se ha propuesto que previo a un encuentro deportivo, las ligas dejen una fianza económica que no será devuelta en caso de que se suscite un hecho violento, a modo de forzarlas a mantener el orden y, sobre todo, a evitar el consumo de alcohol, acción que lamento es común en este tipo de eventos deportivos, a pesar de que acuden familias enteras. Yo estoy proponiendo que la Liga que inicie un torneo dé una garantía en términos económicos de que no habrá venta de alcohol, de que suscitarse un conflicto se hará uso de esa garantía. Obviamente también estamos haciendo sinergia con nuestra Policía Municipal para prevenir. Estamos en espera, es la semana que entra que constituyamos el Consejo y que a partir de ahí no queremos que sean medidas autoritarias, sino que sean consensadas, que los mismos deportistas las asuman y sean ellos quienes las compartan con nosotros y nosotros ejecutarlas. Con imágenes de Sergio Castañeda, Melina González, Noticieros Televisa.